¿Por qué es esto de mirar a los viejos? Bueno, yo soy bien Forrest Gump para mis cosas, no soy muy conceptual ni intelectual, debo ser honesta, a pesar de que igual me gusta leer mucha filosofía y psicología y todo, pero es como para mí, no es para discursear. Pero instintivamente me empecé a fijar, de hecho cuando empecé a hacer la serie de los retratos, la idea original era hacer retratos de toda la población, niños, jóvenes, adultos, viejos, y empecé a darme cuenta que los viejos eran los que más me atraían, y empecé a darme cuenta que la vejez me conmueve porque justamente es cuando ya está ahí casi en el final del camino, y no me alcanzo a imaginar, pero trato más o menos de imaginar, cómo será alguien que ya vivió mucho y ve su vida hacia atrás, ve lo que ha construido o no ha construido, y es capaz de de repente compararse como cuando fue niño y ahora adulto, y siempre pienso justamente cuando veo a alguien viejo, pensar que esta persona fue niño, fue pobre, que es un tema que a todos como seres humanos siempre nos ha generado mucha contradicción, y yo justamente cada vez que he ido creciendo y las cosas que a uno le ha venido pasando, ¿cómo? Y lo que te ha pasado en la vida. Claro, han hecho que yo vaya entendiendo que la muerte, o sea, si tengo conciencia de la muerte, vivo más, y vivo más libre, más relajado, de hecho hay un artista que se llama Gianfranco Manteña, que es instalador y performista creo, y él dice que más cortejo la muerte, más vivo la vida, entonces un poco por eso, por la conciencia de la muerte, es decir, darme libertad en el fondo, para vivir y para no hacer tantos problemas, etc. Y eso es un poco, ¿por qué la vejez? Porque está un paso evidente de la muerte, porque obviamente hay gente que muere a distintas edades y eso tampoco se controla, ¿no? Pero ahí es evidente, entonces, y cuando uno se enfrenta a alguien mayor se da cuenta que ya está mucho más libre de muchas cosas, la veo con mis padres, a mí se me murió mi hermano mayor en el 2010, fue mi primer dolor real, digamos, y que me enseñó mucho, o sea, al final fue un regalo que se muriera Luigi, porque fue como, ya, vive, o sea, esta cuestión se termina. Entonces, pero los viejos principalmente por eso, lo respeto mucho y siento que falta mucho respeto en nuestra sociedad por la gente mayor, en nuestra sociedad sobran, y es gente que, como dice el dicho, han dado, más saben por todo lo que han vivido, más por viejo que por diablo, y uno viene a escuchar la experiencia de ellos, que cuando uno es joven, no, esta gente no sabe nada, no entiende nada, uno cree que se la sabe toda y después, ahora, ya uno empieza a darse cuenta que, pucha, que fueron respetuosos al no taparlos la boca. Andrea, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo? Mira, no estoy muy segura, pero lo que sí quiero es cada vez salirme un poco más de lo figurativo, no llegar a la abstracción, pero sí quiero como sentirme más libre con lograr las formas, quiero destruir un poquito más las formas, quiero sobrepasarme con eso, y esta serie de dibujos me ha ayudado mucho para eso, porque como son puras rayas, y aparece la figura, es un poco lo que quiero hacer ahora con la pintura, que la pintura todavía sigue siendo, a pesar de que hay rayas y todo, todavía hay harto límite, y quiero que estos límites, irlos rompiendo, un poco con eso lo logré, pero todavía hay mucho camino por recorrer y es un desafío que me puse que me entretiene mucho. Los temas, los temas son muchos, muchos temas me interesan, pero siempre ligado a la existencia, a la psicología humana, a lo que nos rodea, bueno, eso. ¿Hay entregas para harto rato? Si sigo vertical, sí, si sigo vertical, sí, pero si me muero mañana, me muero feliz.